Un gran aporte por medio del apoyo de la población se logró por parte de la comunidad cosplay de Pérez Celedón para la Fundación de Cuidados Paliativos Pediáticos del Cantón. De esta actividad que se desarrolló en la feria, el productor generaleño se lograron recaudar más de 2 millones de colones. El domingo pasado se hizo una actividad, como usted bien lo dice, el cosplay, en donde los muchachos que realizan esa actividad se entregaron de lleno. Fue muy hermoso ver tanta gente, tanta juventud trabajando en pro del proyecto, verlos de sol a sol, como dicen, trabajando, haciendo todas las actividades, el esfuerzo porque todo quedará bien, porque se genera lo mayor posible para lo de la fundación. Y fue un éxito, como dice usted, Carmencita, fue un éxito, superamos los 2 millones, 2 millones y un poquito ahí, se superó y gracias a Dios y a todo ese esfuerzo. Ya los recursos fueron entregados a la fundación. Esta es la segunda ocasión que les colaboran, pues en el 2015 se hizo una actividad similar que generaron millón y medio de colones. Sí, así es. Anoche estábamos reunidos para hacer como el recuento de todas las cosas y agradecerles y ya hablar de una forma diferente, ya no con tanto estrés por toda la actividad. Y decían ellos, ya nosotros somos de fundación. Y yo decía, bueno, bendito Dios. Ellos, ellos, la primera vez, hace dos años, en el 2015, realizaron la primera vez que se hizo en Monte General. Y esta vez, dichosamente, la Feria del Agricultor que nos dio, nos donó el préstamo, nos donó las instalaciones ahí para, en forma de préstamo, para que se realizara. Y la primera vez, yo no conocía nada de esto. Yo no sabía que existía esta comunidad cosplay, no sabía que había todo este arte que ellos desarrollan. Estos recursos serán utilizados para continuar con el mantenimiento del edificio y los programas de la organización. Nosotros tenemos que buscar día a día cómo generar recursos, porque, ok, tenemos el edificio, gracias a Dios. Y gracias al apoyo de todos ustedes, de muchísimas personas que han donado, que han dado su granito de arena y que se dio para construir acá. Pero el edificio hay que mantenerlo. El edificio hay que darle asistencia. El edificio hay que mantenerlo bonito, que sigue aquí como el primer día. Ese es el objetivo. Y no solamente el edificio. Cada día hay más pacientes, cada día hay más necesidades que se generan. Cada día hay diferentes situaciones que hay que apoyar en familias. Entonces, es un continuo. Eso es un continuo. Eso no cae. Eso no dice, bueno, ya no necesito más. No, siempre vamos a necesitar y siempre los costos aumentan. Siempre la situación, el costo de la vida aumenta y la ayuda también hay que aumentarla. La Fundación de Cuidado Paliativo Pediático Pérez Celedón se encarga de brindar ayuda a más de 200 niños de la zona sur del país con diversas enfermedades y también apoya a sus familias.